Ahora sí. Bueno. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me escuchan? Sí, señor, se ve. Bueno, muy buenas tardes. Hoy veinte de agosto empezamos la tutoría virtual número uno de visión a la producción agroindustrial. Mi nombre es Jaime Augusto Ortiz Salazar, yo soy médico veterinario, especialista en alta, gerencia informática, y en este momento, pues, yo soy, pues, para que me entiendan, es que recibí la llamada, yo soy el coordinador académico de la UIS de San Alberto. Yo me encuentro en este momento en San Alberto Cesar, llevo veinte años con la Universidad Industrial de Santander. Aquí tienen mi número celular tres quince tres ochenta noventa y ocho seis seis. Les solicito con todo el cariño del caso, pues, eh, si van a escribirme en WhatsApp en tiempo real, no voy a poderlo atender, ¿por qué? Pues, primero tengo cuatrocientos ochenta y siete estudiantes acá de San Alberto, más tres grupos fuera de San Alberto que les doy, y pues, yo soy un solo personaje, a veces mi secretario me ayuda a a contestar. Entonces, es más fácil, bueno, que me escriban el WhatsApp y yo contesto. No, primera, primera regla conmigo, no recibo nada a mis correos personales, este es el Kimmey, este es el de la UIS, este es el de la coordinación de aquí de la UIS. No recibo nada por correo ni por WhatsApp, ninguno de los productos. Es mejor que se comuniquen y ustedes me digan, profe, me pasó eh la A, la B, la C, la W, cualquier razón que le haya pasado porque no han subido los productos y yo les habilito para que puedan subirlos, ¿cierto? A a quien me los mande. Solo califico lo que esté en plataforma. Segunda regla. Todos los productos que se hagan en Zipas, los dos o los tres, es decir, lo que se hagan en grupo a las dos o tres personas que trabajen en en los grupos deben subir el mismo producto, ¿cierto? Ya si usted trabaja individual como es el siguiente producto que tienen, pues obviamente usted solo no pasa nada, pero segunda regla, todo producto que se trabaje en grupo en Zipas, todos los integrantes deben subirlo. No suponga, por ejemplo, que Lady esté trabajando. Lady, ¿quién es tu Zipas? ¿Quién es tu grupo de trabajo, Lady? La verdad aún no la ha confirmado, pero esto creo que voy a a crearla con Angélica. Listo, entonces, con Angélica Chacón, la que está conectada. Sí, señor. Ah, bueno, entonces supongamos que hacen, hacen el producto, un producto, entonces Lady no suponga porque Angélica Chacón lo subió y aparece en la portada que le voy a calificar. Si no sube el mismo producto, no, no va a tener, no, es por cuestiones de la alerta. Hasta ahí vamos bien, preguntas en este momento. ¿Ninguna? ¿Ninguna? No, señor. Bueno, ya estaba hablando con el de Felipe, ya conocí la historia de Lady. Angélica. Señor. Señor. Su Mercedes ya dónde vive, dónde es, qué edad tiene, tiene novio, no tiene hijos, tiene hijos. Bueno, yo soy de Villanueva, tengo 19 años y sí tengo novio y ya. ¿Tiene cámara? Sí, señor. Prendala para verla porque es que yo estoy lejos, yo no le he quitado, mire este simpático coordinador de la UIS. Para verlos, por lo menos ya Lady la veo por foto. No la veo. Ah, hola, Angélica, qué bonita. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Caimel Gusto, para servirle todo. Muy bien. Ya, ya puedes cerrar, a la gracia, Angélica. Sergio, Sergio Pereira, ¿cómo estamos? Hola, profesor, buenas tardes. Bien, sí, señor. Sergio, ¿usted dónde es? Yo soy del Socorro. ¿No tiene nada que ver con los Pereira de Valle de San José? No, no, señor. ¿No? Ah, bueno. Uno no sabe que tengo una familia que aprecio mucho del Valle de San José, que tiene apellido Pereira. ¿Y Sergio tiene cámara? Sí, sí, señor. Prenda para conocerlo. Muy pocas veces les digo que activen para verlo. Todos en cámara nos vemos simpáticos. Los píltos nos dieron. Bien, bien, Sergio. Jóvenes, todos son jóvenes. Gracias, Sergio. Ya la puedes cerrar. Sergio, ¿qué se dedica? Esto, pues, actualmente no trabajo. Y, pues, le dedico mayor tiempo a esa, al estudio en esto del programa de gestión. No, no, diga que usted trabaja como ingeniero de calles, midiendo las parrillas, midiendo el trabajo. No, diga que no hace nada. O, por lo menos, por ejemplo, puede decir, soy asesor de actividades domésticas en la casa. Es decir, le ayudo a la mamá a barrer, a tapiar. Ah, sí, señor. Vamos a cambiar ese concepto. Si hacemos algo, nosotros en la vida hacemos algo. Así sea, sacarle la piedra a uno a la mamá. Entonces, si hacemos algo. Entonces, gracias, Sergio. Mariana. Mariana. Mariana Cala Ríos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita. Cuéntame, ¿dónde eres? Yo soy del municipio de Lato. ¿De dónde? 17 años. Del municipio de Lato. De Lato. Uy, qué bonito. 17 años, eres jovencita. Sí, señor. ¿Tienes cámara? Pues que en el momento voy viajando y no. Bueno, no pasa nada. No, no pasa nada, tranquila. Para la próxima clase, la vemos. Listo. Mariana, gracias. Vamos a seguir. Vamos a seguir con las actividades. Con eso. Entonces, esta presentación que te estoy haciendo, que te estoy dando, la van a poder achar. La van a poder encontrar. Están viendo mi pantalla de la plataforma. Esta es la plataforma de ustedes. La van a poder encontrar acá que dice inducción a la visión, a la producción agroindustrial. ¿Me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Entonces, seguimos mirando. Ustedes ya saben que voy a ser el tutor suyo, los voy a apoyar. Más que médico veterinario, soy un imaginador que les va a cambiar. Los vamos a sacar del estado de confort con las actividades que ustedes hacen conmigo. Lo primero que les quiero compartir es esta reflexión. Dice que hoy seré una chispa pequeña de conocimiento para ustedes. Ustedes decidirán ser un gran montón de paja seca o un inmenso charco de agua. Depende solo de ustedes. Porque si escoge la paja, mi chispa pequeña de conocimiento arderá muy fuerte en sus vidas. Pero si escogen, el charco se extintirá. Solo ustedes deciden si me van a escuchar y van a seguir mis locuras, que se les aseguro que después de que me sigan mis locuras, van a poder obtener grandes habilidades y beneficios en el emprendimiento que ustedes van a tener. En el caso del que hablaba con Andrés, le gusta que el emprendimiento es que va a dar cuenta que esta asignatura de contextos le va a fortalecer todo eso. Ojo, la inteligencia se deriva en la persistencia y la creatividad que se esfuerzan por tener una meta. La inteligencia no es el conocimiento que usted pueda saber. Se sabe toda la tabla periódica. Es que es más inteligente el que sabe toda la tabla periódica. Mentiras. Tienen tienen más conocimiento. Pero la inteligencia es esa forma con la que yo puedo interpretar cómo puedo yo llegar a obtener. Hasta ahí vamos, claro. ¿Cómo van a ser las notas mías? Hasta ahí tenemos preguntas. No, señor. Ok. No, señor. Aquí está repartido mi 100% de la nota. Entonces, un 40%. Oiga, ¿ustedes ven mi mouse cuando yo lo muevo o no? Sí, señor. Sí, señor. Me preocupaba, me preocupaba. Tienen un 40% en unos videos que les voy a explicar, un 10% en un ensayo que lo van a entregar que se los voy a explicar. Hay unos trabajos que ustedes van a entregar, una participación en los foros y una sustentación del proyecto. Todo esto son el 100% de su nota. Vamos a hablar primero de los videos. ¿Qué es los videos que van a hacer? Y después vamos a hablar de las fechas. Todo esto está en esa inducción. Lo van a tener, lo van a poder tener. Yo ya lo programé también en el calendario del Moodle. También el Moodle le va a decir, oiga, cada 10 minutos tienen que entregar el ensayo. Entonces vamos a hablar primero de los videos. Entonces, el primer video que ustedes van a hacer es un video demostrativo. En ese video, lo máximo de tiempo que van a gastar son cinco minutos y van a mostrar una actividad que ustedes deseen con todas las técnicas que requieran del caso. Por ejemplo, vamos a preguntarle a la señorita Lady Méndez. Señorita Lady Méndez, un Mercedes que es buena. ¿Qué es lo que me gusta pues considero, ¿no? Me gusta mucho bailar y me gusta jugar. No, no, ya. Uno, uno. No me metan. Uno. Vamos a hacer el ejemplo del baile. Yo soy un cundiboyacense que tengo suificado la cintura. Me gustaría que usted, por ejemplo, hiciera el video explicándome, no sé. Lo único que sé bailar es merengue. Lo único. No sé, que me enseñe cómo se baila bachata o una salsa o un vallenato. No sé. Usted da los pasos y usted por paso por paso va enseñándonos cómo puede bailar uno. Digo, una bachata si quiere hacer el baile. Puede enseñar incluso también el merengue. Enséñanos un paso paso por paso. Obviamente usted va a estar restriada para la condición. Eso es lo que deben hacer lo individual. Cada uno lo que desee. Yo no se lo voy a imponer. Yo le puse el ejemplo a Lady. No es que Lady ahora vaya a hacer un video de baile. Si quiere hacerlo después va a explicar cómo hacer una cámara. Ustedes están estudiando una carrera profesional donde van a ser líderes de área. Van a montar empresas. Todos los van a mirar y ustedes van a empezar a aprender a transmitir conocimiento. Entonces ese objetivo pedagógico es poder romper esa barrera del miedo de estar frente a una cámara. De poder transmitir el conocimiento y de mostrar las artes que ustedes tienen. Hasta ahí vamos bien. Quedó claro ¿Qué es el primer video? Entendido profesor. Listo. El segundo video es muy importante es muy importante el segundo video que ustedes para el segundo video acá en la plataforma hay una parte que se llama registro de cifras ¿Cierto? le dan ahí al registro de cifras y dice que en letra mayúscula cuando uno añade el tema pues uno añade un tema pongamos el ejemplo de Lady y de Angélica que van a trabajar Lady y Angélica ¿Saben qué proyecto van a trabajar? ¿Lo han pensado ¿Lo han pensado o no? No pero no Bueno suponga voy a poner un ejemplo mío voy a poner más pollo ¿Sí? Entonces le quise poner más pollo puedo poner cría de pollo entonces le digo que es una cría de pollo de engorde los integrantes son Jaime Augusto Ortiz Salazar y mi esposa Wesney Corredor Barón cuando yo registro esto ya cuando yo lo envío al foro me va a salir así eso es lo que deben hacer ustedes miren ya sale acá yo ingreso y les asigno un color a medida que ustedes vayan registrándole yo les voy asignando un color obviamente si me registro con prontitud pues voy a tener los colores que son más bonitos no al final que me va a tocar los colores entonces ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya sabemos que el primero es demostrativo y el segundo es un color ¿Qué van a hacer? Con su compañera van a crear un fondo blanco para que si por ejemplo Angélica está en el ato y Lady está ¿en dónde? Confines en confines no se puedan reunir porque queda lejos porque las doctoras están ocupadas no se pueden reunir pero por ejemplo Lady puede hacerlo en su casa y Angélica en su casa entonces lo que deben poner es en el fondo una manta blanca una pared blanca se deben vestir porque el primero es individual el segundo es en Zipa yo les asigno el color supongamos que a Lady le asigné el color rojo entonces tanto Lady como Angélica tienen el color rojo ¿Cómo lo asigno? Pues dependiendo de lo que ustedes vayan a trabajar para que exista una correlación entonces Angélica y Lady se visten completamente de rojo y van a buscar el significado del color rojo Lady cuando yo le digo el color rojo ¿en qué empieza? No sé En pasión ¿cierto? Bailar bailar que es mi pasión también El rojo es pasión ustedes tienen que buscar el significado del rojo entonces en este primero hablaban en este rojo en el de color no van a poder hablar están en un fondo blanco vestidas del color y pueden utilizar sonidos música y letreros para definir entonces vamos a hacer un ejemplo el color rojo es pasión es actividad es amor entonces ¿cómo van a ustedes interpretar la pasión? me imagino saben con letra un pasión y veré por ejemplo a Lady poniendo una canción que diga y bailando por ahí que parezca pasión veo Angélica con con amor dándole corazoncitos o haciendo corazoncitos o dándole corazoncitos a alguien no pueden utilizar objetivo pedagógico el primero voy a expresar un conocimiento un proceso y superar el miedo a la cama el segundo ¿cómo puedo expresar un sentimiento una sensación sin utilizar palabras? con movimientos sonidos música y letreros ¿cómo puedo yo transmitir? muchas veces cuando nosotros estamos negociando o estamos hablando con nuestros clientes se nos olvida que el cuerpo también habla para uno hace mala cara entonces da la impresión de que no le interesa entonces ese es el objetivo quedó claro primero hablar proceso y quitar el miedo el segundo poder expresar sentimientos con sin escuchar la voz y el movimiento corporal la tenemos claro lo máximo tres minutos y al final del video debo poner diez empresas los logos de diez empresas que tengan ese color por ejemplo su merced Andrés dígame tres empresas de color verde que usted conozca el Atlético Bucaramanga Servientrega Atlético Bucaramanga es verde es verde con amarillo no es verde porque uno conoce esto los canarios es amarillo Servientrega Servientrega otra puede ser esto verde verde máximo una empresa muy importante en su vida con el color verde ¿la está viendo? Servientrega no se me ocurre ninguna otra mire no ven la cámara mía a Banco Popular y la UIS la UIS hay varios el Banco Popular Banco Popular esta Servibanca bueno si le toca al verde no le hagamos la tarea para el de verde a medida que me van se van registrando los CIPAS yo les voy asignando color entonces eso es lo que deben hacer o deben salir los dos no en el mismo momento puede uno estar en un lado del otro o reunirse ni hacerlo simultáneamente en el día más chévere pero yo que voy a poder decir váyase de confines para el ato porque no se pueden encontrar pero si pueden grabar y uno unirse ya van a ver la fecha no es para mañana tampoco si tienen una fecha estipulada creo que les queda un mes de si algo el tercer video es la propaganda ojo el primero cinco minutos el máximo cinco minutos si lo hace el primero demostrativo en un minuto y medio bien este máximo tres minutos si hacen eso en dos minutos tres minutos está bien pero ya cuatro minutos no porque máximo tres minutos y la propaganda máximo dos minutos en este no necesitan aparecer ustedes si quieren aparecer pueden utilizar imágenes pueden utilizar animaciones pueden contratar a Brad Pitt a Angelina para que les haga el comercial porque esta propaganda es el video comercial de la empresa o la idea de negocio que ustedes van a tener y van a querer trabajar ese emprendimiento que ustedes van a querer trabajar durante toda su carrera para poder tener esa facilidad y se concreta esa idea que ustedes quieren yo me imagino Andrés pensando trabajando toda la estructura de la empresa que me dijo del emprendimiento de asesoría financiera lo veo montando todo esa todo en ese entorno que cuando finalice o antes va a quedarle conceptualizado el primer video tiene el 10% el segundo el 10% y el tercero un 20% los tres videos me van a sumar el 40% de la cuenta final preguntas hasta acá preguntas el último es individual ¿cierto? no porque la propaganda de la CIPA entiendo en el primero sale solito hablando en el segundo sale con su CIPA sin hablar y en el tercero no necesita ni salir no sé ustedes pueden salir como no pueden salir no me importa qué metan qué no metan es la propaganda o el comercial de sus productos ¿sí? no sé me imagino voy a decir una boada al de Andrés que si va a tener la idea de su asesoría los personas hay una puerca yo quiero como mejorar mi estado financiero oiga vaya allá donde Andrés donde Andrés asesora no sé algo así que sea la propaganda de su idea le escogió pero no deben superar dos minutos el primero no debe superar sí puede ser un minuto como pueden ser cuatro minutos 59 en este no puede superar tres minutos y en este dos ¿les quedó claro? chicos ¿les quedó claro? sí señor el siguiente producto que sí es para los ocho días es el ensayo deben mirar el video de por qué los colombianos son pobres y hacer un ensayo a ver miremos a alguien Carlos Amaya Carlos señor merced bello ¿qué es un ensayo? ¿cómo representar algo? ya casi un ensayo literalmente es el concepto que usted tiene de algo entonces como ustedes van a ver el video de los colombianos porque los colombianos son pobres ¿de dónde lo consiguen? aquí en la plataforma ahí no tienen que irse a buscar el video a ningún lado a ningún lado van a tener que ir a buscar ¿están viendo mi plataforma? mírelo mírelo acá está el video porque son los colombianos pobres aquí está ustedes van a ver ese video y entonces Carlos va a hacer un ensayo él va a pensar sobre el video que vio es un concepto entonces Carlos después de que mire eso si le parece que está bien si está mal ojo no es un resumen del video es lo que ustedes piensan después de haber visto ese video dice en Arial 12 espacio sencillo y no pueden utilizar la vocal U miren claramente no pueden utilizar la vocal U es decir cuando yo redacte mi ensayo como es un es un ensayo eh como se dice el ensayo es un concepto propio suyo la redacción no puede tener ninguna vocal U luego el título no se va a llamar porque los colombianos son pobres ustedes le van a poner el título que quieran con el título que quieran por el nombre de ustedes donde yo voy a permitir la vocal U es en el nombre porque miren nos ponemos los augustos ¿cierto? entonces en el en la vocal U solamente dicen por y el nombre de ustedes que es donde va a haber en el resto no máximo dos ocas mínimo una profe si hago una ojo y media vale si si hace una oca vale si hace media no vale si hago cuatro no vale es una o máximo dos objetivo pedagógico del ensayo enseñarles a ustedes por eso vale un 10% de que existe otra forma de hablar otra forma de redactar que evalúo yo que no utilicen la vocal U la creatividad para hacer ese intercambio de palabras sin utilizar la O y la narrativa que haya coherencia en la narrativa que les sugiero vean el video hagan un ensayo procurando utilizar la menos cantidad de vocales U segundo paso cojo las palabras que tienen con vocal U y le busco sinónimo por ejemplo si yo le dijese a ustedes que no utilizaran la vocal E y le dijera oiga tengo no puedo utilizar la vocal E pero ustedes tienen que escribir la palabra beso díganme una palabra de beso que es un sinónimo de beso y no tienen vocal U se puede en inglés no estamos en Spanish no me va a decir Kiss en Spanish Pico bien anótele un punto quien dijo el Pico no alcance a ver Andrés hace video listo bien Andrés Pico podemos irnos un poco más un ósculo un ósculo es un beso ósculo y si buscan en el diccionario dice ósculo beso pero Pico es válido también entonces buscan los sinónimos de las palabras el siguiente paso como hay conectores como el qué por qué cuándo entonces buscamos que la redacción no se tenga que utilizar el qué por qué o cuándo y empezamos a cuadrar o utilizar otros conectores que no tengan la boca luna y ya les queda el ensayo aprendí a escribir nosotros a veces nos casamos con las mismas palabras y cuando nos vamos a vender nuestras ideas de negocios como no hemos ensayado no hemos leído no hemos visto que hay nuevas palabras la gente se vuelve monótona porque dice en la misma ay mire señor yo le traigo esta vaina para vender sí y qué ah bueno gracias no no me interesa porque pierde la creatividad el ejercicio más puntual de creatividad vamos a mirar otra persona doña Laura Morantes cómo está usted Laura buenas tardes bien ¿dónde está? que se escucha a pasito en casa ¿y dónde es su casa? socorro Santander eso diga la bella ciudad comunera ¿no se siente orgullosa de ser estar en la ciudad de de Antonio Santos de donde empezó la verdad de independencia de Colombia sí sí señor ¿se siente de orgullo? lo vuelvo a preguntar ¿dónde está Laura Morantes? sí señor ¿dónde está ¿dónde está Laura Morantes? volví a preguntarle para que me diga dónde está ¿dónde está Laura Morantes? Laura Morantes socorro Santander no pero digan la bella ciudad comunera de socorro la cuna de los comuneros de Antonio Santos y de ¿cómo se llamaba Galán? ¿Antonio Galán? no Galán no era ya era Antonio Santos siéntase orgulloso entonces vamos a hacer un ejercicio con Laura Laura ¿tú eres inteligente? sí señor diga una sí claro por supuesto no lo dudo no existe en la mínima infinita décima que yo no piense que soy inteligente respóndame la siguiente pregunta si yo tengo un local lleno de zapatos sandalias botas tacones ¿qué vendo yo? pues lo que nombro ¿no? eso es la respuesta que ustedes daban de las cuatro de la tarde hacia atrás ahora la visión le va a cambiar esa esa concepción y para eso el ejercicio del ensayo no señorita usted no vende zapatos profe qué pena es que yo acabé de entrar entonces apenas estoy mirando de qué trata no se preocupe para eso estamos haciendo el ejercicio no se expuse estamos enseñando mejor que usted acabo de entrar porque no tiene no me tenía la respuesta tú no vendes zapatos eso lo decías antes de las cuatro de la tarde si tengo un almacén lleno de zapatos ¿vendo zapatos? no ahora en adelante Laura Morantes tiene un almacén lleno de zapatos ¿tú qué haces en la vida normal? estudiar ¿no trabajas? no diga que sí trabaja aguantarse a los papás es difícil entonces ese es el trabajo de psicólogo de papás porque le toca uno aguantarse lo mal que ni el papá o no bueno eso sí entonces psicóloga de papás es su ejercicio entonces a partir de ese ejemplo tiene un almacén lleno de zapatos ¿qué vende? y no es zapatos calzado no tampoco vende no vende comodidad al andar si Laura dice y llega a una parte vengas bienvenido al palacio de la comodidad al andar toda la gente dice uy ¿qué pasó? ¿cómo es así? ¿cómo fue? venga para acá ¿qué fue lo que me dijo? sí señora este es el palacio de la comunidad aquí vas a encontrar lo que tus zapatos tus pies siempre te han pedido comodidad porque es que uno ¿para qué compra zapatos? para sentir comodidad al andar bueno hay unas mujeres que para incomodarse para verse más alto pero no importa esto no vale uno compra zapatos para sentirse cómodo ¿cierto? entonces si ustedes dicen y cambian ese chip en su mente y dejan de pensar cómo la gente y empieza a pensar cómo ese emprendedor que son ustedes empieza a cambiar la diferencia que usted dice oiga sí yo no vendo zapatos ni calzados vendo comodidad entonces si yo vendo comodidad puedo vender tenis tacones suelas medias talcos ¿cierto? porque todo eso lo voy a necesitar para la comodidad entonces ya no me encasillo ahora yo le pregunto Andrés Andrés ¿qué hace usted en la vida normal? ay Andrés ¿me fue? no no señor aquí estoy ah ya ya Andrés ¿qué hace usted en la vida en la vida normal? pues poniendo un ejemplo así contestando con el ejemplo que usted estaba poniendo lo que yo haría sería librarle o colaborarle a problemas financieros usted lo que vende es tranquilidad imagínese que llega donde usted y yo tengo problemas financieros entonces usted venda salvaciones ¿sí? imagínese yo te estoy dando yo lo que vendo es tranquilidad salvavidas salvavidas en tu vida organización en su vida entonces la gente oiga pero es que ¿cómo es? pues tal entonces ya llama a usted la atención para eso es el ejercicio para eso es el ejercicio del ensayo para que ustedes empiecen a salir de ese estado de confort les dije desde el inicio en esta asignatura te voy a sacar todos los momentos del estado de confort Laura no te preocupes no necesito que estés enterada necesito que tengas la actitud para que pueda ser receptora de todo ya en estos dos ya lleva el 50 haciendo el ensayo y los tres videos ya llevan la mitad ganada entonces Andrés quédate con eso que te acabo de decir y me vas a me vas a a tener para la próxima clase usted que ya viene trabajando con ese emprendimiento hacia algo que me pega y diga tome profe esto es lo que yo hago como el que tengo un almacén lleno de zapatos vendo como de al andar usted me va a llegar a decir mire yo lo ya le digo el ejemplo salvavitas eh tranquilidad mira a ver que me puede llegar porque es su realidad y con eso si usted empieza a vender esa idea la gente empieza a cambiar el chip y empieza a diferenciarte ahí es donde venimos el valor eh diferenciador bueno hasta ahí vamos claro tenemos otros trabajos como es el logo y el eslogan que tiene que ver con su emprendimiento vamos a mejorarlos algunos tendrán idea ahorita ninguno algunos sabrá que emprendimiento quiere algunos no algunos tienen sí algunos no la idea es que con prontitud vayamos corrigiendo y haciendo todas esas actividades tenemos otras actividades como son la dofa flor todo eso tiene un veinte por ciento para hacer tenemos que buscarse en el bolso hay tres poros que ya hay uno que está activo que es la importancia de la agroindustria está activo hasta el treinta de agosto en septiembre viene este y este viene en octubre tenemos una sustentación que vale el veinte por ciento es un juego ¿qué es el juego? ustedes a nivel de a nivel de de su emprendimiento como no vamos a estar face to face vamos a estar siempre aquí ustedes les voy el día de la sustentación ustedes van a tener treinta segundos para venderme la idea ¿qué son los treinta segundos? lo que normalmente tienen más se tomaba el piso en el log que es el cero y llegar al trece que era donde estaba la junta directiva era el tiempo que ustedes tenían para cautivarme con el emprendimiento ustedes a partir de ese principio que hablamos acuérdense siempre comodidad al andar tienen treinta segundos para que me cautiven y quiera escuchar su proyecto si le si ustedes en treinta segundos que están les llevo el vea libre les dejo que compartan pantalla que hagan lo que ustedes quieran porque ustedes tienen libertad en esos treinta segundos me cautivan le digo siga les doy cinco minutos para que sustenten su idea de negocio si les doy los cinco minutos empiezan ustedes a contar desde tres su nota y de ahí hasta cinco si les digo no sigue qué pena no me gustó sus treinta segundos su nota va a ser de dos así profesor nosotros preparamos nos echamos diomedicina trajimos al mismo Jorge un niate trajimos los doctores de la carangra nos va a dejar con eso sí porque no fueron capaces de hacer treinta segundos captivar un cliente entonces eso y eso tiene un veinte por ciento eso tiene un proceso tienen que hacer un fake paper cuando lleguemos a eso se van a dar cuenta hasta ahí están claros preguntas todo esto está siendo grabado yo lo voy a montar mañana hoy no porque estoy tengo clases he estado dando clases de las siete de la mañana y ustedes ya son mi último grupo hoy termino dejo que descargue voy a descansar mañana subiré eso a la plataforma para que quiera ver hasta este momento preguntas alguna pregunta señores por mi parte no profesor aquí tenemos las fechas por mi parte tampoco exacto el ensayo está para bien ocho tenemos los tres foros acá está el primer video para el 10 de septiembre es decir tienen 20 días para que piensen que van a hacer con técnica el segundo video del ocho y el tercer video del cuatro de mayo tenemos los talleres tenemos el DOFA y tenemos la sustentación del proyecto general que es el 18 de noviembre es decir todo este tiempo vamos a trabajar todo ese proceso preguntas preguntas de hoy en ocho lo único que tendríamos por hacer es el ensayo si subirlo si subirlo miren aquí acuerden que aquí le va a sacar la alerte miren hoy tienen aquí dice hoy tienen tutoría de hoy en ocho tienen tutoría la están viendo mi pantalla la segunda tutoría y tienen plazo de entregar el ensayo porque es por favor acá está miren donde van a subir el ensayo y adicionalmente aquí está el foro número uno que tiene en plazo hasta el 30 de agosto para participar la importancia de la agricultura que es el tema que voy a dar en seguida la tiene clara pregunta chicos bueno a ver a quién tenemos aquí Steven Don Steven señor profe Steven me escucha si señor Steven ¿de dónde eres? ¿qué edad tiene? de Oiva ¿tú eres de Oiva? ¿de Oiva? ¿socorro? sí señor ¿qué tal? ¿van mucho a las gachas allá en Guadalupe no? hay veces hay veces ¿qué edad tienes? diecisiete años uy qué chévere vas a ser todo un profesional jovencito muy bien a la edad que yo yo me gradué como médico a los veintiuno bueno veintidós a los días a los días cumplido veinti años excelente Steven Steven en este momento ¿en dónde se encuentra? no me va a decir en hoy pero en este momento estás en tu casa en un internet en tu habitación en este momento estoy en la casa aquí en mi habitación mirando la reunión profesor ah bueno Steven mira alrededor de su habitación y dime algo que no venga del campo no lo escuché bien profe mira alrededor de tu habitación y dime algo que no viene del campo mira alrededor de tu habitación dime profe tal cosa no viene del campo mira a ver que puedes ver y dígame tal cosa no viene del campo Steven ¿una gota? Steven ¿quién no viene del campo? ¿alguien que le ayude a Steven donde se encuentra en este momento algo que ustedes estén viendo? diga profe esto no viene del campo el televisor de mi cuarto Andrés Felipe dijo el televisor Andrés Felipe ¿qué está compuesto el televisor? la parte externa de plástico el plástico es un derivado del petróleo el petróleo ¿de dónde viene? del campo la pantalla está formada de vidrio que está hecho de arena y la arena viene de las minas de silicio los componentes metálicos como son cobre carbón magnesio bueno algunas partes tienen componentes en oro ¿de dónde vienen? de las minas es decir todo lo que ustedes tienen directa o indirectamente vienen del campo todo lo que se deriva de la vida viene del campo el campo es muy importantísimo y no me he dado cuenta Andrés Felipe va a decir profe yo no soy del campo yo vengo de la ciudad ¿de dónde viene? ¿de la ciudad? de la bella ciudad de San Miguel de la bella ciudad digan de la perla del Ponce señores de la bella perla del Ponce entonces no usted sí como que yo soy de la capital turística de Santander yo no soy del campo como que no señor su merced está vivo porque usted come todos los días sí señor ¿y eso de dónde viene? del campo a veces no sabemos apreciar el valor del campo exactamente todo directa o directamente viene del campo luego ¿qué significa? que el agroindustria es esa actividad de producción industrialización comercialización de todos los productos directamente ya sean extractivos o sean mire nosotros podemos tener de todo en el campo y el campo todo nos suministra su mercedes pues yo creo que de todos los que están más capos es el que puedo dejar de comer más que todo soy más gordito o es duro más pero usted yo veo que son jóvenes y desgados si dejan de comer muy importante la comida y viene del campo profe pero no dicen que es más más importante el agua y el agua de dónde viene a no de la tienda de don Luis que la compra allá del campo de los ríos que están en el campo los ríos que están en la ciudad están contaminados están por herida están hechos todos hasta ahí vamos bien les quiero contar una historia que sucedió en un país de veras o el país de usted un país bello con dos mares hermosas mujeres y paisajes impresionantes con recursos naturales con delicias de paisajes que solamente los que viven conocen de esto ese país se llama Colombia mi país y el país de muchos de ustedes el país que yo quiero el país que muchos han querido y han muerto por él ustedes vienen de la sangre verdadera de nuestro país de la zona comunera de la zona guanitina de la zona de Sanquil donde toda la historia buena empezó no es en vano saber que Santander es más hermoso yo soy un de bollacense bollacá es hermoso pero Santander es hermoso y tiene tenacidad tiene sabor tiene gastronomía y tiene diferentes clínicas tiene diferentes sazones y la gente a pesar de que dicen que los santandereanos son arrechos no soy santandereano que son arrechos y que manotean son personas que deben y aman su tierra por eso les digo pasiones por Santander ustedes son santandereanos hay mucha cultura para explorar por Santander existió un tratado después de ¿sabe alguien que es el tratado de Yalta? ¿sabe alguien que es el tratado de Yalta? ¿sí me están escuchando o estoy hablando solo de Yalta si lo estamos escuchando pero no sabemos el tratado de Yalta es el tratado que hicieron los que ganaron la segunda guerra mundial dijeron bueno parceros ganamos juntémonos y veamos esta vaina esta torta para todos entonces los ganadores repartieron el mundo y entonces había un presidente en Colombia que se llamaba Cipriano le dijeron venga parcer Colombia va a ser productora y dijo si soy productora de materia prima por eso es que dicen Colombia produce materia prima produce café flores petróleo café vacaos vaya con un severeto y nos enseñaron y nos crearon con una mentalidad de productores ¿qué sucede? ¿qué pasa en la historia de nuestro país? que nosotros seamos productores y hoy es la campaña mía para ustedes que como emprendedores quítese de la cabeza de ser productores y vamos a ponernos en la cabeza de transformadores y les voy a explicar por qué cuando yo soy productor de materia del área pecuaria llámese carne leche huevo todo lo que producen animales o de la parte agrícola flores café cacao todo lo que tenga que ver con la parte vegetativa o de la parte extracción carbón esmeralda diamantes sobre níquel bueno todo eso de textiles nosotros el productor termina produciendo materia prima qué pasa con la materia prima genera pérdidas voy a poner un ejemplo imagínese que yo tengo mi materia prima soy un campesino de lato que tengo mi ganadería y produzco leche y voy donde el intermediario le digo don Juan hágame un favor cómpreme esta cantinita de leche que me dio las vacas le dice don Juan sí señor tome hoy está el litro de leche hace mil seiscientos pesos porque hay escasez ay gracias don Juan es la persona más 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 chévere del mundo a cómo están pagando la leche por allá alguno tiene idea alguien sabe cómo están pagando la leche por allá en la zona guanetina ni idea bueno ni idea mil seiscientos aquí en San Alberto la están pagando allá ven está por el mismo un poquito más bajito y cuánto vale una bolsa de leche en la tienda como dos mil quinientos pesos cuatro mil pesos si vale tres mil quinientos a cuatro mil dependiendo del tendero ladrón que le toque a uno aquí el promedio está en tres mil seiscientos me pagan al campesino mil seiscientos pesos él coge la leche le saca la la crema para hacer la mantequilla le agregan agua y supuestamente la pasteuriza y la meten en una bolsa y le suben dos mil pesos el campesino se levanta todos los días a las cuatro de la mañana le corta el palco le cura el noche le todo y le pagan mil seiscientos y el que no hace nada le pagan dos mil pesos más por tres mil seiscientos por darle un valor agregado entonces ¿qué pasa si al campesino delato se le muere la vaca y se va donde don Juan que es el intermediario dice don Juan es que se me murió la vaca y solamente puedo tras medio litro de leche ah pues le pago media cantina yo le pago ay pero es que mire no señor el campesino el campesino es el que asume le asume las pérdidas al intermediario no le importa si llovió si hay pasto si tronó si no hay nada si trae una cantina le pago una cantina trae media le pago media cantina adicionalmente es muy deshonroso y a mí me parece poca ética es que el que se esfuerza a producir la leche se la pagan como se les la gana por tica y escasez vale mil seiscientos pero pere que empezaron lluvias va a mejorar los pastos va a aumentar la producción de leche dice no les vamos a pagar no le vamos a pagar a mil pesos porque hay mucha leche y el campesino para no botarle dice bueno si señor tome bueno si señor gracias aquí es donde yo quiero que ustedes digan no señor espere un momento cojo la leche y le voy a dar valor agregado porque eso me incrementa entonces ya no vendo la leche voy a hacer yogurt voy a hacer queso voy a hacer mantequilla voy a hacer cuacada los que somos que tenemos hogar cuando hemos visto que baja el yogurt nunca él sube y se queda hasta que el precio le vuelve a alcanzar y vuelve y sube cuando nosotros tenemos cuando nosotros tenemos un boludo o una materia prima que le hemos convertido un producto con valor agregado se nos incrementa el valor ¿cuánto vale el litro de yogurt no? siete mil pesos uy el doble de la leche un litro de yogurt vale siete mil pesos y está barato porque no venden algo miren el litro doble ay y ya me dura más y ya ya no vendo solamente a don Juan el que me recoge la leche ya puedo mandárselo a Andrés que compra leche a doña Juanita que compra queso le tengo la mantequilla también le tengo el cumbis también le tengo le tengo el queso entonces ya tengo más clientes tengo diferentes clientes que me van a permitir me van a permitir tener diferentes mercados y no solamente uno entonces yo me voy para donde Juan mi señor Juan cuánto está comprando leche no el litro a mil ay no don Juan muchas gracias y voy preparar el yogurt cuánto a los litros siete mil me gané siete veces simplemente por darle valor qué es lo que pasa porque el campesino no hace eso porque lo crearon de que era productor pues es muy sencillo imagínate que estaba ahorita hablando con el grupo dos de San Alberto y me decía profe yo sí lo entiendo me dijo un chico rara dije ¿por qué usted me entiende? me dijo profe yo empecé en pandemia a meter cachama metí cachama y llegó un intermedio y me dijo le compro toda la producción y le pago le pago la libra a tres mil a tres mil ochocientos y él dijo uy me hice la lotería me compra todo y efectivamente él llegó y le compró todo y se fue y él dijo uy qué chévere qué emoción lo vendí todo eso es lo mejor que me ha pasado y él después puso a hacer la cuenta los peces que se murieron el concentrado traerlo la tranochala la que el martín pescador no le robara los ladrones robaron a cómo está la libra de cachama los que compran cachama algunos han comprado cachama o mojarra sí profe qué es lo que pregunta a cómo está la libra de cachama de mojarra a seis mil siete mil seis mil siete mil pesos y el otro fue se la compró a tres mil ochocientos y solo por ir a recogerla y llevarla a otro sitio le está ganando de dos mil doscientos a tres mil doscientos y él dijo profe cómo así yo me puse a hacer esa cálcula entonces qué hizo la siguiente él llegó uy el don Rada le dicen don Rada otra vez le compró toda la cosa y le dijo no señor yo ya no la voy a vender y qué hizo fue hizo preventa con los conocidos y cuando la fue a sacar la sacó en cuatro semanas y se iba a los domingos con su cachamita a venderla en la plaza y dijo profe me gané el triple de lo que me gané cuando el señor vino simplemente por sacarla yo sacrificarla sacarle la pizza era pelarla dije es el negociaje le di un valor agregado yo le dije todavía no le ha terminado donde le gana más si la fileteamos o la abrimos o la metemos en una bolsa al vacío la ponemos en supermercados imagínense que yo subo acá a Cachira Cachira es un municipio frío cerca de San Alberto y uno compra la libra de trucha al productor de cinco mil quinientos siete mil la libra y la libra de trucha envasada al al vacío es decir metida en bolsa al vacío y pileteada abierta en mariposa vale catorce mil pesos la libra y eso se vende acá por montón porque le encanta a la gente simplemente por hacer unos cortes que parece un mariposa meterle una bolsa al vacío y sacarle eso solamente por entonces eso es lo que quiero que ustedes cambien esa mentalidad la tenemos clara chicos si señor bueno la siguiente vamos a hacer la comparación que hicimos materia prima versus producto terminado producto terminado puede ser también una prestación de servicio por ejemplo el caso de Andrés el caso de Andrés es una prestación de servicio porque se basa del conocimiento de él entonces la materia prima y el producto terminado lo que le decía la materia prima existe un riesgo y en el producto terminado se minimizan los riesgos con estrategia con conservación con esforzarse en lo que más tiene entonces acuerden que el producto terminado no es solamente algo crítico sino también una prestación de servicio así como era Andrés una asesoría entonces como está dándole valor agregado Andrés está ahí todavía sí señor porque lo había visto que se había ido entonces pues preparándose obteniendo un título profesional aprendiendo las nuevas estrategias de mercadeo las nuevas estrategias de financieras comenzando a tener él también se puede no solamente un producto terminado porque el profesor produjo el ejemplo de la leche pero es que soy veterinario para próxima alejarme el ejemplo y le pongo no pasa nada es lo mismo entonces Andrés porque estudia él ya es técnolo porque quiere mejorar quiere ser gestor conocer otras cosas que no conocía entonces es eso materia prima existe riesgo producto terminado minimiza materia prima varía los precios el precio fijo es competencia es un precio fijo ¿cuánto vale su asesoría Andrés? profe eso depende no importa dígame cualquiera un ejemplo digamos 50 mil 100 mil por un proyecto productivo 50 mil pesos no lo pongamos caro porque después dice que 50 mil pesos seguramente el próximo año va a valer igual los 50 o 70 dependiendo la inflación o 60 pero no va a valer 30 ¿cierto? pero en la materia prima sí usted puede imagínese que nosotros comprábamos papa a 500 pesos a caer en el perco claro que la papa ya volvió a bajar ya va a 3 mil pesos pero llegó a abrir la papa a 6 mil pesos la libra es que la materia prima es muy variable pero la papa que venden en D1 la papa siempre ha valido lo mismo yo no he visto que haya bajado la materia prima depende mucho del ambiente y la materia el producto terminado en la conservación del producto en estrategia que yo pueda hacer para que no se vaya a pasar existen pérdidas en procesos no contables existen sus productos aprovechables por ejemplo en la leche usted hay un hay hay unas pérdidas que no se contabilizan cuando una vaca por ejemplo se golpea una teta y tiene un muertor y por uno la expresión no bota leche ahí no dice en la contabilidad pérdidas por daño de una teta no se puede contabilizar pero si existe su producto en la leche está como el suero queso la masticilla el yogur el fúmese que podemos tener que es la materia prima utiliza indicadores del mercado como ustedes si hay bastante si hay poquito en este el producto es el que crea la tendencia todos ustedes son milenios ¿cierto? ¿hay alguno que tenga más de 22 años? sí profe ¿quién? yo María Senayla Murillo Torres María Senayla Murillo Torres si me sé que ya tiene qué pena con todo el respeto se dice que a la mujer no le preocupe pero no es para eso tranquilo profe tengo 29 años ah no pues qué vieja pero bueno hagamos con la señorita María Murillo tú eres casada soltera divorciada comprometida felizmente felizmente soltera ah interesante no discutible tú tienes mamá abuela o bisabuela ¿cierto? tengo mamá tengo mamás señor y abuela también obviamente sí sí señor pero ya ya falleció no importa pero la tiene porque ella nunca se va a ir del corazón de nadie una cosa es que se vaya del extracto físico pero siempre va a tener una abuela y ahora con más ayuda por ejemplo mi mamá el 12 de enero murió en 2021 por el COVID a mí me la mató pero ahora la tengo en el cielo que me ayuda y me protege mucho ahora tengo una ayuda arriba tengo vara con el de arriba por parte de mi madre y de mi abuela con todo el respeto sin faltarle respeto es para el ejercicio para que entienda eso de controlar me va a entender su merced cuando te llega el periodo que utiliza toaña tampón popa mestral o calzón mestral tampones usted utiliza tampones antes de los tampones utilizó toallas ¿cierto? o de que a los 12 años que se desarrolló empezó a utilizar tampones no toallas toallas tú te puedes imaginar maría un día que no haya existido la toalla ni los tampones te puedes imaginar eso pues anteriormente anteriormente no existía eso hace 60 años no había eso es decir tu abuela tuvo que conocer había una cosa que se llamaban los trapos menstruales eran toallitas como pañalitos que ya se ponían ahí por eso los calzones antiguos tenían un bolsito que ahí metían la toalla sí señor eso era el trapo menstrual entonces llegó alguien y dijo oiga el producto terminado controla la tendencia entonces se creó la toalla higiénica la primera era la corbeza larga la famosa nosotras y todos le dijeron mire esto es más fácil lo tienes que lavar te lo pone lo quita y lo bota y empezó a controlar la tendencia entonces ahí es donde nos vemos la necesidad de las mujeres utilizar toallas higiénes no mire no más no lo vayamos lejos para usted hace 20 años porque es que los milenios no saben hace 20 años que era lo primordial para su existencia que era lo más peor señor hace 20 años tenía 9 años María qué era lo que más le importaba a usted a los 9 años pues estudiar pues la verdad uno es como en esa no venga echarte mentiras de que estudiaba quería jugar 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 balón salir con las chinas a jugar con las muñecas dígame la verdad cualquiera qué le importaba jugar si jugaba a las muñecas usted jugaba a las muñecas imagínese eso era lo que le importaba mis hijos o estos chicos milenios a los 10 años mis hijos qué es lo que más le importaba pasar acá veo los dos pasar el nivel cómo se llaman los juegos que tú estás jugando cómo se llaman los que están jugando micrack y qué está jugando el otro qué está jugando qué está jugando el juego está ahí que lo estoy jugando ah una ah no Fortnite a ver cuál de todos escuadrado cuál de todos cuál de todos ya no es uno que juega sino Fortnite y Minecraft no no sí 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 y el de el que es un rey que cómo se llama el que usted el de peca cómo se llama ah carrollado carrollado juegan Minecraft carrollado y Fortnite tres simultáneamente ellos se preocupan por tener el celular cargado miren cómo ha cambiado la tendencia que ya un niño de 10 años no se preocupa por salir a jugar sino por tener el cargador aquí vino mi hijo a buscar el cargador porque se le iba a descargar que les da pena por eso no se los pongo ahí para que vean entonces han cambiado nosotros tenemos la obligación porque ustedes les vamos a enseñar a utilizar producto terminado a que controlemos el mercado de las tendencias entonces ya todo el mundo hace ahora deporte con el celular conectado con los smartphones antes uno haría con los Goldman y salía con el Discman ¿sí? antes el computador era un lujo ahora es una necesidad yo manejo toda la coordinación tengo 487 estudiantes en San Carlos 37 profesores tengo 5 proyectos de grado todo por este celular todo lo entro acá y tí, tí, tí antes uno le tocaba cargar de todo ¿sí? hoy estoy aquí en el en mi casa normalmente yo me conecto desde la sede de la UIS de San Alberto pero es que cayó una tormenta y nos dejó sin conexión en todo ese bar entonces me tocó venirme aquí a mi casa a tomar pero normalmente me van a ver en mi oficina ya en la UIS de San Alberto es el mismo muy bonito preguntas ¿me escuchan? la materia prima tiene empleos por actividad entonces sabemos que por esa zona a partir de hoy es que empiezan a fepear en noviembre la cosecha a puerta del café pero cuando yo tengo un producto terminado genero mucho empleo si es continuo ¿cierto? siempre el producto empleo ya sea para elaborar para distribuir para vender o para cobrar mientras que este simplemente cuando hay cosecha en este por su emprendimiento pues se tiene mucho preguntas preguntas bueno para hoy en ocho la clase vamos a hablar ya después de que ustedes sacan el ensayo vamos a hablar de la disciplina prevención control que es mejor transformar que producir pero necesito que vea por qué tarde o temprano la disciplina vence a la inteligencia y es el tema que vamos a ver los pilares de la agroindustria como yo puedo tener la agroindustria hablando de agroindustria cualquiera que ustedes vayan a liderar o construir como yo puedo a partir de la disciplina prevención control en ese orden de ideas preguntas chicos me rítimas preguntas chicos Kélica Kélica preguntas Carlos Laura Lady María Ser Tatiana Tatiana Blanco Portero Tatiana 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 ¿Alguien sabe dónde está Tatiana? Chicos espero que aquí vayamos a tener por favor tráiganme toda la duda los puntos de imaginación vamos a trabajar muy bien en sus proyectos ¿cierto? vamos a fortalecer todas esas ideas que ustedes deseen no siendo más les agradezco su atención les agradezco su comprensión ¿qué pasó? ¿no eran tres? ¿cuáles? ¿clares? 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 yo me traje el bolso y en el carro te veo algo pero en un segundo chico aquí hay dos yo me traje uno y en el carro te veo algo yo no he hecho ninguno en el carro revisen el favor porque son cuatro ¿y qué otro profesor? ¿quién? ¿a quién le prestó? Edwin Calvete Edwin Luis la profesora no tengo claro la asesora Sandra Magali falta el grande claro el cuadrado Sandra Magali está en el cuatro ¿ellos dan un cuatro? no 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 Sandra Magali no bueno chicos voy a solucionar un problema de la sede ¿cuáles? les agradezco su atención sigan siendo felices Jaime les dice y de hoy en ocho pues vamos a esperar que tengamos más más y nos vamos a ver listos chicos chao mañana subo esta clase al Moodle aló aló mañana sube ¿qué profe? este video este video lo que grabé lo subo mañana a la falta por el Moodle ah ok vale listo chao chao el Moodle la falta la falta la falta la falta la falta la falta Gracias.